Hay que procurar que el arroz esté repartido lo más fácil que podamos por toda la hoja de la roja. Vale, también tenemos que procurar no aplastar el arroz, o sea, como hemos dicho antes, no aplastar el pescado, pero en este caso tampoco vamos a presionar el arroz. Vamos a presionar el arroz. Acá vamos a buscar nuestra zona. Dentro de esto, cada cocinero después puede utilizar el arroz. Puede inventar el ingrediente que quiera, atún, salmón, palizos de cangrejo si no le gusta el pescado crudo, langostinos cocidos, queso, piradelfia, aguacate, ¿no? La cocina japonesa en Estados Unidos es muy fuerte y en California mucha influencia es mexicana, ¿vale? Y se están haciendo tipos de marcas, versiones de cocina japonesa con ese toque Tex-Mex mexicano. Aguacate, incluso hasta viendo eso, el falso subsidio de atún podría ser de remolacha. Bueno, el mismo remolacha. Colocamos la hoja de oro y al filo, sujetamos, ¿vale? Con el pulgar adelantamos y vamos llevando hasta el borde de esa línea que hemos dejado sin arroz. Con los dedos, corazón y pulgar presionamos. Lo que dice, presionamos también. Cerramos y presionamos. Cerramos y presionamos. Cerramos y presionamos. Elgantamos una vez, tiramos. Tiramos hacia nosotros, cerramos y presionamos. Bien cerrado, bien sellado, todo uniforme. Para conectar con agua, el cuchillo lo vamos a entregar un poquito en agua fría. Vamos a limpiar bien el cuchillo. Cerramos y ahora damos un poquito en la cava y dejamos que la gota del agua corra. Esta nos va a ayudar a cortar el moscis antes. El agua humedece el agua y eso nos va a ayudar a cortar. Cerramos el centro de maqui. Cortamos. Dentro de maqui. Y ahora ya coccionamos. Lo normal es que se saquen de 6 a 8 horas. En este caso he cortado un poquito más. He traído un plato. Ah, vale.